Hola amiguitos, bienvenidos al Juegos de Dani y Van. Efectivamente, hoy vamos a jugar a... Dinobas. Vas para allá o para acá. Vas para allá o para acá. Es una tontería. Atención porque estamos en el nivel 45, chaval, vamos allá. Nivel 45. Nivel 45, eh. Tenemos proyectil pequeño, proyectil gigante y proyectil de curación. Y entonces vendrán los dinosaurios solitos. Los dinosaurios vienen solos. Venga, vamos. Lo primero. Uno grande. Pedrusco total, chaval, que te vas a llevar. Y a este, Tazca. Pedrusquito, ¿qué te parece? Nada. Creo que vamos a tener que tirarlo ya. Rápido. A la pato salvo. Curación. Hemos curado a la pato, eh. Hemos curado a la pato. Que ahora es el que se lleva los golpes. Dos. Uh, 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 uh. Chaval, 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 chaval. No, no, no. Curación. Curación, curación, rápido. Ay, qué lástima. Se ha quedado sin energía. Pedrusco. Los pedrusquitos pequeños van bien porque aunque hagan poco daño, cuando los tiras, por lo menos está quieto un rato. Un ratito se queda quieto el grandote, eh. Hay que curar, hay que curar, hay que curar, rápido. Bien. Pedrusquito, Pedrusquito. Hemos aguantado, hemos aguantado. Rápido. ¡No! Uy, qué justo nos ha venido, chaval. Nos ha venido justo, pero hemos ganado, eh. Mejora tu manzana con 25 manzanas. Atención que ya, ahora ya, nos toca hacer dinosaurios, eh. ¿Pillamos estos? Este pequeñajo, no, no. Pillamos a Rambito. Pillamos a Rocky, pillamos a Rocky y a Rambo, a los dos, ¿no? Sí. Que los dos ahí, los dos pegan así, chusque. Yo estos, yo el de, no, este lo cambiamos. ¿El de curación lo quieres? Sí, sí. Vale, pues venga, pillamos el de curación, va. Lo primero que teníamos que hacer es... Mejorar el manzana. Bien, mejorar el manzano, venga, ya. Dale, vale. Mejoramos el manzanete. ¡Oh! 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 ¡Mira aquí! Cuidado, cuidado, cuidado. ¡No! Pedruscazo grande. Hay que haber guardado el pedrusco pequeño, creo, eh. Para ese. Le tiramos... ¡Un Rambo, un Rambo! A ver, la explosión, la explosión. ¡Explosión! Ni siquiera. Rambo, 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 rápido. ¡Venga, Rambo! ¡Hala, viene otro! ¡Uy, uy, uy! Pedruscazo gordo. Pedruscazo gordo, con ese fuera, ¿no? Bien. Sí. Vale, venga. No teníamos que haber quitado el proyectil pequeño, porque es el que nos ayuda a quitarnos a todos estos de encima, eh. ¡Oh! Pero bueno, va. ¡Oh, ya he oído! Tenemos que mejorar el manzano rápidamente. ¡Rocky, Rocky! ¡Rocky! Espérate, espérate, espérate. Curación al Rex. Vale, mejoramos. Vale, ahora ya hemos mejorado el manzano. Esto ya es otra cosa, eh. Pedruscazo. ¡Mascar! Fundidos, fundidos, fundidos. El Rex aguanta aún un poco, eh. ¡Oh, no! ¡Explosión! A ver. ¡Venga! Que se quedan sin vida. ¡Curación, curación! ¡No! Hemos llegado tarde. Hemos llegado tarde. Madre mía, qué mal. Uy, uy, uy. La cosa se... ¡Soltamos a Rocky! Al gigante Rocky no le hace... Que no le hace nada a Rocky al gigante. A ver. Explosión. Guardamos la curación. Este es el Rocky grande. Venga, va. Soltamos a Rocky. No, Rocky. Se le ha quitado un poco, pero no le ha hecho nada, eh. ¡Curación, curación! Madre mía, qué mal lo estamos haciendo. Lo estamos haciendo fatal. No vamos a poder ganar, eh. ¡Terence! ¡Oh, oh! Vamos, 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 vamos. ¡Curación! ¿Curación? Se le puede echar al huevo. No, al huevo no. ¡Rambo, ayúdanos! Rambo nos ayuda. Bien, madre mía, chaval. Ya viene otro grandullón de estos. No, vamos a poder. Hemos llegado tarde todas las veces. Todas las veces hemos llegado tarde. Con la curación. ¡Qué mal, chaval! A ver, explosión ahí. A ver si eliminamos a esos. Bien, va. Pedruscazo gordo, venga. Bien. Vale, 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 vale. Vamos, ayúdanos, ayúdanos. ¡Curación, curación! Madre mía, chaval. Y extremis. Hemos ganado un extremis. Menos mal que somos muy buenos con nuestros dinos porque nos ha venido justísimo, eh. Hemos llegado tarde todas las veces, muchas veces con la curación. ¡Qué mal, tío! Yo aquí cambiaría... Y yo cambiaría a Rambo. Yo cambiaría... ¿Por qué, eh? Sí. ¿Rambo? Porque por el tricer. Vale, venga. El tricer nos venía muy bien. Venga, vale. A mí me mola más este. El de... El de racimo me mola más. A ver si vamos. Vamos a cambiar la explosión por la roca helada. Vamos. Porque la roca helada se congelan y después tienes tiempo para darles a los grandes. Es verdad. Mejoramos el manzano. Mejorar manzano. Manzano lo primero de mejorar, eh. ¿Vale? Soltamos. Soltamos pedruscazo, venga. Plasta. Toma ya, eh. Nos ha dejado ahí. Vamos a tirar unas pedrusquitas. Blanc, blanc, blanc. Atención que viene por ahí. Roca helada, ¿no? Dale, dale. Roca helada, ¿no? Aquí. A ver. Ay, le hemos dado al bebe escudo. Rápido. Bien. Bien, bien. Mejoramos el manzano. Y ahora ya podemos tirar roca helada este. Venga. ¡No, papá! Sí, 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 sí. Ahora ya podemos ir preparando el ataque del... El rex. Pedrusco doble, ¿qué te parece? Muy bien. Y ahora ya, en cuanto podamos, soltamos el rex, eh. No. Pedrusco gordo, pedrusco gordo, tío. Ya, al... Espera, espera, espera. Al gigante. Al gigante, la congelación, ¿no? Vale, el rex lo soltamos. Pedrusquitos. Vale, venga. Tú puedes, tú puedes. Un tricer, un tricer para apoyar. Venga. Un chaval, chaval, chaval. Roca helada. Y pedrusco gordo. ¡Hay uno que está curando! ¡Oh, no! ¡Uh, uh, uh, uh! Chaval, que se pone la cosa... Ah, está curando este, está curando. Es verdad, el chamán. ¿Ni en otro chamán? No, de momento no. Pedrusco gordo. Atención que vamos con el apato y el t-rex a la vez, eh. Pedrusquito, vamos a soltar un roqui que se los machaca a todos, eh. El roqui da muy fuerte, eh. Buah, chaval, los hemos dejado atontados a todos. Buah, chaval, qué fácil. Parecía que iba a ser difícil, pero... Ahora hemos pasado enseguida, eh. A ver, un momento. El medidor de manzanas. ¿Tenemos pastuki? Sí. Buah, pues esto nos va a venir súper bien. Porque empezamos con 25 manzanas. Muy bien, eh. Vale, pues ahora vamos al 48. Sonido del 48. Mira, ¿ves? Ya podemos mejorar el manzano dos veces seguidas, eh. Con eso de 25. Soltamos... Suelta un tricer, va. Suelta un tricer. Vamos a tirar aquí uno para que explote todo, ¿no? Sí. Yo lo haría para los grandes. Toma ya, chaval. Yo lo haría para los grandes, claro. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es mejor... Soltamos al rex y ahora hay que... A ver si podemos mejorar el manzano, ¿no? Pedrusquito pequeños y fuerte... ¡Hala! ¡Ostras, qué fuertes son! Pero si no eran tan fuertes estos. Los que tienen hierba... Un rampo, un rampo hay que soltar. Mira, nos hacen mucho daño. Claro, es que el tres... Esos le hacen mucho daño. Nos hacen un montonazo de daño, eh. Venga, ¿soltamos a un tricer? Espérate, espérate. Yo creo que aquí vamos a esperar... Y si podemos soltar a Rambo, mejor. Manzano total, eh. Papá, te vas a tirar rojito. Manzano total. Porque Rambo aún no lo tenemos. Oye, 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 oye. Que no nos llega. No, 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 no. No. ¿Soltamos? Bomba, bomba. Aplastación. Uy, chaval. Hemos tenido que soltar una bomba giratoria de esas. Una super roca porque se ponía la cosa fea, eh. Meteorito, venga. Meteorito. ¡Meteorito! Toma ya, chaval. Los hemos dejado a todos acanelados. Atención. Acanelados como un acanelar. Acanelados como un canelo. Pero, atención, que vamos a lanzar ahora. Soltamos al terrestre. ¡Ajo! ¡Madre mía! ¡Otro gigante! Los chamanes, los chamanes. Pedrusco gordo. Pedrusco gordo, pedrusco fino. Última oleada. Podemos aguantar, eh. ¡Andrés! Lo que viene por ahí, chaval. Necesitamos... No, 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 no. Vamos a intentar ganar sin usar el... El golpe gordo, eh. Así que vamos a tener que sacar muchos a la vez, eh. Atención. ¡Madre mía! Pero ¿cuánto viene? Vienen muchos. Es una manada, pero manada. Por eso pasa eso. Yo creo que aquí nos habría venido bien la bomba explosiva. ¿Un triceratops? Lo hemos soltado ya. Bueno, saca otro, venga. He soltado otro triceratops. ¡Buah! Esto nos hacen polvo, tío. Aquí nos vendría bien la bomba explosiva, eh. La bomba explosiva vendría bien, eh. Vamos a soltar a uno de estos a ver qué hace. Nada, es que no hace nada, tío. ¡No hace nada! No hace nada, tío. ¡Me van a levantar! ¡Buah, chaval! ¡Buah! ¿Lo ves? Cada... Cada gato ya nos lo fastidia. Tenemos que ganar esta partida y vamos a intentar ganar cambiando las... lo que estamos usando, ¿eh? Vamos, Evan. Hay que estar atentos. ¡Venga! Bien, el manzano lo primero, vale. ¡Poink! En el cabolo. ¡Uy, guau! No lo hemos hecho nada. Explosión, va. Rápido. Va a ir fundiendo. Es que la explosión hace mucho, tío. La explosión los hace polvo, eh. Que se nos acercan ya, eh. Se están tirando a todos. A ver, a ver. A ver si nos viene bien la cosa o qué. Atención, atención. Venga, hay que soltar a este. Vamos. Bien, fundido. Vale, 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 vale. Bien ha ido la cosa. Explosión, explosión. Toma ya. Ostras, ¿cómo aguantan estos, tío? Atención, que se pone la cosa fea. Se pone la cosa fea. Hay que curar, hay que curar rápido. Hay que curar rápido. ¡Trizer, trízer, trízer! Vamos, vamos, vamos. Explosión. Ostras, qué fuerte, chaval. ¿Saltamos algo? Explosión, explosión, explosión. No, de momento no. Tenemos que aguantar. Uy, 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 chaval. ¿Lo ves? Papá, me atositamos algo. Madre mía, no podemos con ellos. Yo creo que aquí la clave está en que no nos viene bien la decoración. Aquí no nos viene bien. Papá. Último intento. Sin usar potencia, ¿vale? Pues bueno, hemos cambiado el estego por Rambo. Y ahora vamos a quitar el de curación que no nos da tiempo a usarlo y vamos a meter ese. Mejoramos ahí y ya está. Con esas manzanas nos tenemos que arreglar, ¿eh? Plasca. ¿Vale? Tenemos que explotar esto para de momento... Cuando lleve esto... De momento estar tranquilos explotando. Eso yo no lo haría. Yo sí, yo sí. Es que estos nos los quitamos de encima. Sí, ya, ¿eh? Pues mira, de momento vamos a soltar un Rambo de estos. Que a estos de las lancitas se los funden, ¿vale? Plasca. Plasca, 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 ¿ves? Ha ido bien, ¿no? Sí. Sí. Vale. Pedrusquitos. Los pedrusquitos pequeños vienen también bien para lanzarle al que viene volando, ¿sabes? Soltamos al brachio. Otro brachio, sí. Hay que ir reponiendo porque es que estos hacen mucho daño. Los de las lanzas son peligrosos, ¿eh? Ten ahí daño, daño, ¿eh? Al tres reyes los de las lanzas les hace, pero vamos, los revientan a los reyes, pero bien. Vale, vale, ya llegamos al gigante. De momento estamos aguantando. Soltamos a los dos a la vez. No, 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 que contra el gigante no hacen nada. Pedrusco gordo. Junto al erdoro. Ay, él lanza a ese sin querer, quería tirar un reyes. Pedrusquitos, el de la la delta, fuera. Pedrusco explosión. Que se los funda. Bien. Bien, 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 vamos bien. Pedrusquitos, pedrusquitos. Es la última doleada, ¿eh? Podemos ganar. Pedrusco gordo. Bien. Soltamos. T-Rex. Explosión. Rápido. Vale, vale, lo tenemos. Nos guardamos los pedrusquitos. Nos guardamos los pedrusquitos, ¿eh? Vienen estos dos. Hola, hay que ir machacando a estos de atrás, ¿eh? Papá, hay que soltar algo. Ahí. Tranquilo, 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 tranquilo. Tranquilo lo tenemos controlado, ¿eh? Los vamos a congelar a todos. Congelación a todos. Congelación a todos hemos hecho, ¿eh? Vale, 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 vale. Pedrusquitos, rápido. Pedrusquitos. Explosión. Explosión. Bien. Mucho los dos a la vez. En cuanto nos recuperemos, soltamos a todos a la vez, ¿eh? A los dos. A Rambo y a Rocky a la vez, ¿eh? Porque actúan bien cuando lo hacen a la vez. Pedrusco gordo. Oye, pues nos hemos pasado a la pantalla, ¿eh? Al final, ¿qué te parece? Sí. En el siguiente capítulo haremos estos tres hasta llegar a las flechas estas, ¿vale? Hasta acabar con este primer nivel, ¿no? Sí. Pero eso será en el próximo capítulo porque este... Se acaba ya. Adiós, amiguitos. Hasta el próximo vídeo. Sí, adiós, amiguitos. Hasta el próximo vídeo. Adiós. Adiós. Adiós.